Cinco infinitas tiene Cinco infinitas tiene Mi felicidad Juegas con mi corazón, no hay dolores Llevas un manto negro Llevas un manto negro ¡Qué felicidad! No llevan tanta razón sus colores Yo la mire en silencio Ella me susurró ¡Ya soy libre! Era una flor marchita en un pedregal Era una la bendita en un funeral Yo la llevé en mi pecho, ella cortó mis labios Yo la besé en silencio, ella curó mis pasos De la misma mujer que ya había amado No tomó la vida No tuvo tiempo de cerrar los ojos Deja una herida Que me dejaste hermosa para librarte el cielo Lo más que un sentimiento y un desespero Llevar mis llantos, sacarte del fuego Así me desencanto Llevar mis llantos, sacarte del fuego Cinco infinitas tiene Cinco infinitas tiene Mi felicidad Juegos con mi corazón No hay dolores Llevas un manto negro Llevas un manto negro ¡Qué felicidad! No llevan tanta razón sus colores Yo la mire en silencio Ella me susurró ¡Ya soy libre! Era una mujer que ya había amado No tomó la vida No tuvo tiempo de cerrar los ojos Deja una herida Que me dejaste hermosa para librarte el cielo Amar con sentimiento y un desespero Sin elevar mis llantos, sacarte del fuego O si una vez me encanta llevarme al tabor Era una flor machita en un pedregal Era una bendita en un funeral Que me dejaste hermosa para librarte el cielo Que me dejaste hermosa para librarte el cielo Amar con sentimiento y un desespero Sin elevar mis llantos, sacarte del fuego Que me dejaste hermosa para librarte del cielo Así nadie se encanta y yo me ha dado Un pedigal Cinco갈unitas tiene Cincoこれitas tiene Mi felicidad Cincoagunitas tiene